¡Hola! Hoy os traemos un vídeo diferente y digo bien lo de traemos porque nos hemos juntado un montón de scraperas y artesanas para hacer un reto solidario. Un reto que queremos hacer viral. Vamos a hacer feliz A. ¿Y a quién queremos hacer felices en esta ocasión? Pues a todas aquellas personas que por circunstancias tienen que estar en unas fechas tan señaladas como Navidad en residencia. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues haciendo tarjetas. Tarjetas de Navidad para que lleguen al máximo posible de personas. Os dejo con algunas de mis compis. No han podido estar todas porque si no este vídeo sería eterno. Y mientras yo os voy dejando en la cajita de información un enlace al whatsapp que hemos creado para esta ocasión donde os podéis reunir con muchas más personas solidarias como vosotras. Y os dejo las normas para las tarjetas. Y sin más os paso con algunas de mis compis. ¡Hola! Soy Cris de Cuadritos de Colores y yo participo. Hola, soy Nuria y yo participo. Hola, yo soy Eva Sanz y yo también participo. Hola, soy Gemma de Cabubiascrap. Yo participo. ¿Te lo vas a perder? Yo participo. Hola, soy Elena del canal Los Pasos de Elena y yo participo. Yo soy Ana Miguete y también participo. Hola, soy Nagore y yo también participo. ¿Y tú? ¿Te animas? Hola, soy Manoli de Mía Scrap y yo también participo. Hola, soy Pilar Fianna Craft. Yo participo. ¿Y tú? Hola, soy Rosa de Rosa Scrap y vengo a contaros que yo también participo. Hola, Olita. Soy Miss Helen y yo participo. ¿Y tú? Soy Mila y yo participo. Yo participo. ¿Y tú? ¿Te animas? Hola, soy Casti White y yo participo. Hola, yo soy Carmina y también participo. Hola, soy Conchimota y yo participo. Yo participo. Hola, soy Esther y yo participo. Hola, soy Marga y participo. Hola, soy Gloria y yo también participo. Hola, yo soy Faina y también participo. Hola, soy Carmen de Aljaca Manualidades y también participo. Hola, soy Juan y yo también participo. Hola, yo soy Solete y yo participo. Hola, soy Solete y yo también participo. Bueno, pues habéis visto una pequeña muestra de las muchísimas personas que estamos participando en este reto en el que yo también participo. ¿Y tú? ¿Te lo vas a perder? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!